¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Espero que estén pasando un excelente día porque yo lo estoy haciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el fin de ciclo de Pep Guardiola. Si realmente ya se ha acabado una etapa de Pep Guardiola en Manchester City, digamos que quizás esto es un poco exagerado. Como siempre lo he dicho en todos mis videos, creo que Pep Guardiola siempre nos ha mal acostumbrado, entre comillas, porque nunca está para mal una exigencia tan alta que al año que les gusta pierde dos partidos, tres partidos a lo mucho y unos dos o tres empates. O sea, el nivel de exigencia de Guardiola es exagerado, es exagerado. Pero pues la realidad es que sus últimos dos partidos los ha perdido. No sé si alguna vez en la historia del Manchester City le ha pasado algo parecido, al menos lo que estoy viendo de momento cercano. A lo mejor en su primer año puede ser posible. Pero bueno, perdió contra el Tottenham en Copa y en Premier League perdió contra el Bournemouth 2-1. Guardiola justificó que es un gran equipo, es un buen equipo. A ver, yo personalmente todos los equipos de la Premier League son buenos. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que al menos los primeros 15 equipos de la Premier League competiría por los primeros cuatro puestos en la Liga Española, sin problema. Para mí es una liga que está no un poco por encima de la Española, sino tres, cuatro, cinco veces. Entonces, ya de por sí, no solamente es que Guardiola maneja un nivel exagerado, sino que lo hace en una liga que compite contra los mejores del mundo posiblemente. Ahora, para mí el Bournemouth no es que tenga uno de los equipos más candidatos, ni siquiera clasificará a Europa League. De hecho, actualmente están en, aquí lo tengo a la mano, en décimo lugar. Están en décimo lugar, hablando de algunos de los jugadores que tiene el equipo. Que no ubico tanto, ubico a Adam Smith, lateral derecho, a Lewis Kock, creo que este estuvo en el Liverpool, si no me acuerdo. Ah, no, siempre estuvo aquí en el Bournemouth, a lo mejor lo usé algún día en el FIFA, y por eso lo recuerdo un poco. A Justin Klover, que pues ya lo conocemos todos. Y bueno, pero pues tampoco es que los demás nombres sean jugadores muy relevantes. Y a decir verdad, pues Guardiola siempre tiene equipazos. Yo diría que lo único que le juega en contra es no tener a Kevin De Bruyne. Y a ver, seamos medio honestos, si Kevin De Bruyne estuviera bastante mejor físicamente y podría estar un poco más regular, que ya lleva así aproximadamente dos años, pues quizás la situación sería completamente diferente. Asumir que es el fin de Pep Guardiola porque le está costando esta temporada, sería algo ridículo. Sería algo ridículo. Pero hay que agregar el contexto de que se dice que se puede sancionar al Manchester City. Algo que no creo que pase, sinceramente, es como si el Manchester City se disparara en la pierna. En la pierna. Sé que es una guerra, no sé, política, de entre la Premier y el Manchester City, de no, te voy a demandar, y luego el Manchester City contrademanda y así. Y que supuestamente, bueno, el City ha roto muchas normas del Ferturí financiero, pero a veces me causa un poco de gracia. Me causa un poco de gracia porque ni siquiera es el equipo de la Premier League que más ha gastado. Y no solo es el, no es un tema de yo más y yo menos, no, sino que en general todos los equipos de la Premier League tienen presupuestos exagerados, que se nota claramente que cada quien gasta como se le da la gana por completo. Y no solamente hablo del Manchester City, te puedo hablar perfectamente que el Manchester United es un equipo, igualmente, el West Ham no se queda atrás, el Newcastle tiene menos justificación que el Manchester City. El Chelsea, que podrá tener afición o lo que quieran, pero la cantidad de dinero que se ha estado gastando estos últimos tres años, desde que llegó el nuevo presidente americano, ha sido absurdo. Ha hecho ver como humilde al PSG, entonces, yo no, a ver, tienes la liga, la mejor liga del mundo, tienes la liga más cara del mundo, tienes la liga donde tienes a los mejores equipos del mundo, tienes un equipo que compite por Europa apenas, pero lo logra, lo logra, o sea, ya ganó una Champions. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Sinceramente, no sé por qué la Premier League se pone tan piquis con el tema financiero, porque al final de cuentas, los equipos que recién nacienden tienen también un presupuesto de más de 100 millones para hacer operaciones. Hay equipos que deciden mejor no hacerlo, es decir, mantengo el mismo equipo y con ese dinero lo distribuyen otras cosas, pero le podría venir bien a mi club, porque aunque fiche, probablemente me voy a ir a segunda de nuevo. Tengo pocas probabilidades, mejor uso de este dinero para otras funciones. Y pues bueno, lo que quiero decir es que para mí la Premier League no debería de sancionar al City, pero a lo mejor pasa, a lo mejor pasa. Es que sería como sancionar a todos tus equipos, ¿sabes? O sea, si luego van a ir por el City, supongamos que al City lo mandan en segundo. Una vez que ya pudiste castigar al City, ya va a ser súper fácil castigar al Chelsea, al United, que dicen que el United sí genera mucho, pero no lo sé. Yo no sé si en los últimos cinco años siga generando tanto, como dice la gente. El Liverpool tampoco es que gaste poquito, el Arsenal tampoco, el Arsenal gasta muchísimo también y es mi equipo. O sea, tienes que adaptarte al contexto actual. Si tu liga es la mejor del mundo, no, porque estén los mejores ingleses del mundo y probablemente le ayuda mucho que tengas las mejores aficiones del mundo. Pero sí tienes que tener en cuenta que tu liga está muy por encima porque los clubes están haciendo inversiones. Y pues bueno, a ver, yo por ejemplo entendería más que la UEFA, si sanciona equipos de la Premier League por el hecho de llegar con otros presupuestos completamente diferentes. Porque hay que decirlo, es bastante injusto para muchos equipos el hecho de que tú en Italia no gastas más de 50 o 80 millones por decir algo, pero en la Premier League se está gastando una media de 150 o 300 millones por temporada. O sea, por dar un número así al azar. Y pues sí, ahí por ejemplo en Premier League lo entiendo. No, en Champions League y competiciones europeas lo entiendo. Ahora, nos vamos en el fútbol europeo, digo, nos vamos en el fútbol inglés, pues no tiene sentido porque todos están en las mismas condiciones. O sea, no es que el City sea el único que está gastando. Por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelona son más sancionables, entre comillas, porque sí tienen ese presupuesto para gastarlo, pero igualmente es absurdo la diferencia de presupuestos. La Premier League, si el día de mañana el Everton le da por quererse gastar 300 millones, puede hacerlo, no es un tema de, no puedo. O sea, es un tema de que todos los equipos tienen dueños multimillonarios y en cuanto a un año dicen, no, pues nos vamos a fichar. Y así termina funcionando. Y así termina funcionando. Ahora, regresando al tema de Pep Guardiola. Sinceramente yo creo que va a depender de que Pep Guardiola quiera reiniciar su proyecto deportivo con el Manchester City. Siento que tiene buenos jugadores. Siento que tiene jugadores para crecer el club. Pero yo sospechaba algo raro desde que salió Julián Álvarez. Yo siempre pensé que la operación de traer a Julián Álvarez en el equipo era yo creo que Haaland no me va a durar más de dos o tres años en la plantilla y me lo fiche el Madrid o el Barça. No sé si probablemente esté más lejano a irse Haaland. A lo mejor así como Mbappé llegó hasta los 25, 26, Haaland puede ser un caso muy parecido. Pero yo sí pensé que dije, pues probablemente Julián Álvarez es ese reemplazo de Haaland automático que ya lo hace muy bien. Por ejemplo, hay mucha gente que criticaba a Julián Álvarez pero en su última temporada hizo, creo que fueron 14 goles y 15 asistencias siendo, pues, banquillo. No, mentiras, fueron 19 goles y 13 asistencias. O sea, un jugador de banquillo, un jugador que muchos dicen no, no es para tanto. O sea, básicamente tiene las mismas asistencias de Vinicius Junior y tiene como 5 goles menos que Vinicius Junior. O sea, para que nos demos una idea de su aportación al juego. Pero cuando lo vi dejarlo ir, pues sí me di cuenta que es como ok, probablemente tu proyecto te está dejando importar un poquito, un poquito, sinceramente. Luego con el regreso de Wundogan al Manchester City también es como de no sé, es un poco rarete. Pero bueno, y la verdad es que yo creo que, por ejemplo, yo si fuera Pep Guardiola entre comillas, porque creo que si Pep Guardiola tiene otras opciones hay que tomar en cuenta las de Pep. Creo que Pep debe de reiniciar, dejar ir a Kevin De Bruyne, intentar fichar, por ejemplo, a un Wirtz del Leverkusen o un Musiala, empezar a seguir por esos jugadores o, por ejemplo, este que está ahorita en el Sporting, que siempre se me olvida su nombre que es sueco, que lleva como 700 goles. A ver, Sporting, aquí lo tengo a la mano, no me quiero confundir. La verdad es que sé que apenas está en modilla, pero la verdad que no me he aprendido bien su nombre. Se llama Gioqueres, Gioqueres, Gioqueres. O sea, Gioqueres ahorita en el Transfer Market tiene un valor de setenta y tantos millones, si se va Haaland sería un buen reemplazo, aunque realmente es un poco más grande que Haaland. Pero lo que me refiero es que sí se ocupa nueva gente. Creo que ya el City puede que algunos jugadores que ya tienen mucho tiempo, como Bernardo Silva, como Gundogan quizás, quizás como Gundogan, hasta Foden, o sea, todos estos jugadores que creo que deberían tomar igual algunos quedarse, pues sí dejarían al menos a la mitad de la plantilla, traer nuevos nombres y motivarlos para que quieran ser campeones de Europa. Creo que los nombres que ha traído el City no me han gustado muchísimo, si les soy muy honesto. De hecho, aquí tengo la lista de la plantilla y, por ejemplo, por ejemplo, Sabiño. Sabiño me parece un excelente jugador, pero no me parece alguien que tenga mucho futuro en un proyecto como Pepo Erdiola. No sé, y luego como... Sí, siempre tengo esta estima de que a los brasileños no les suele ir tan bien en la Premier League. No es una liga donde les pegue mucho. Supongo que es por un tema climático, no sé. Pero yo siento que Sabiño no va a durar más de tres años en el City, aunque lo haga bien. O sea, yo creo que puede ser hasta por un tema personal. Ahora, Jack Grealish, pues con 31 años, un Doku, mea Doku, es de esos jugadores que sí le veo mucho futuro en el City, pero él también tiene que dar un salto adelante en muchos sentidos. O sea, tiene esa capacidad de Dembélé, ese potencial, esa velocidad, ese desborde, pero ya el jugador tiene que empezarse a sentir un jugador importante y a veces arriesgarse un poco más a tirar a puerta y esas cosas. Y por ejemplo, también se fichó a este... ¿Dónde está? Mateus Núñez. Este viene del Wolves. Y no me pareció un mal jugador, pero siento que ya está jugando mucho esta temporada. No lo está haciendo mal, pero igualmente siento que no es ese jugador que pienso mucho en largo plazo. No siento que, por ejemplo, sea un digno sucesor ni para Bernardo Silva, ni para Rodri, ni para Kevin De Bruyne. O sea, creo que sí está muy años luz. Entonces, yo creo que el City, por ejemplo, yo me desharía personalmente de Bernardo Silva, de Kevin De Bruyne, y empezaría a traer gente que crea a Guardiola, que tienen ese potencial para hacer algo parecido. En el mercado no hay muchos perfiles. Ya lo hemos hablado anteriormente del Real Madrid, que un sucesor de Kroos son contados con una mano. Hasta me atrevería a decir que un Kevin De Bruyne sería algo muy bueno. Lo malo son las lesiones. Es lo que me genera las dudas. Pero bueno. Y pues bueno, sinceramente es un equipo que sí ocupa una actualización. Esta temporada me sorprendería muchísimo si ganan la Premier. O sea, ya se me haría un poco absurdo también, porque siento que este City sí carece de muchas cosas. No solamente hablo de plantillas, sino también en juego. Veo que se ha bajado un poco la intensidad. También siento que Guardiola no está tan motivado. Es una plantilla que se ha desgastado. A lo mejor ya llegando a las fases finales de eliminatoria de Champions, la están viendo de cerca, pues ya se reconectan un poco. Pero creo que el único en la plantilla que está motivado, en mi opinión, es Haaland. Y aún así no le están saliendo las cosas tan bien como creo que él esperaría. O sea, sinceramente creo que Haaland espera algún día tener una temporada donde haga dos goles por partido. O sea, suena absurdo, pero sé que tiene la capacidad. Y que no le estén saliendo las cosas también creo que debe ser muy frustrante para él. Pero bueno amigos, sinceramente no quiero ser muy largo este video. Quería comentar un poquito rápido este tema de lo de Pep Guardiola. Creo que sí existe la posibilidad de que salga. O sea, yo antes hubiera dicho Barça, pero pues el Barça lo está haciendo tan bien con el, con el, con Flick. Y así me, si me pongo a pensar muchísimo, pues cuál sería la mejor opción. Si Flick, yo creo que me queda con Flick. O sea, sinceramente Flick lo está haciendo demasiado bien. Y yo creo que sí se va a quedar unos 3, 4 añitos. No sé si Pep Guardiola se tome un descanso así como lo hizo Klopp. No sé si Guardiola luego decida conquistar Italia, que sería lo siguiente que le haría falta. Y es a Italia. A lo mejor PSG pone la cantidad de dinero idónea. Que también es muy probable. No, no le quedaría lejos Cataluña. Agarrar un proyecto como el PSG. Pues si alguien lo puede hacer bien en el PSG. Es Pep Guardiola. Obviamente a Pep le hay que darle el control completo. Y no solamente hablo de traer los fichones que quiere. Sino que realmente también tiene al director deportivo que él quiere. Por ejemplo, en el Manchester City no solamente funcionó por Pep. Sino porque llegó este, creo que se llama Chivisky. Chirisky es un nombre catalán que me cuesta la neta. No, no sé. Sí, sí lo conozco. Pero la neta ahorita no me acuerdo bien el nombre. Los nombres catalanes a veces me cuestan. Siendo muy honesto. Entonces, pues trayendo a alguien o él o alguien que quiera a Pep Guardiola en ese sentido. De la confianza de Guardiola que pueda haber buena comunicación. El PSG tiene muchas cosas que cambiar. O sea, aunque pensamos que tiene una gran plantilla y que ha sido campeón de Europa. Su fútbol y ni siquiera con Luis Enrique. Que yo creo que le quiero dedicar un video también. Que ni siquiera el mismo Luis Enrique que yo tenía altas expectativas para que mejorara su juego. La verdad es que no lo ha mejorado. Me atrovia y dice que casi casi está peor el PSG con Luis Enrique. Entonces, con Pep probablemente se mejora. Y ahora, yo personalmente me gustaría que se animara a irse a un proyecto un poco más complicado como un Mila. Pero yo sé que, por ejemplo, los equipos italianos y presidentes italianos son más complicados. Hay temas económicos más complejos. Es una liga que sanciona mucho más. Sería un reto. Sería un reto no solamente porque si llega un Mila. No solamente porque agarraría un proyecto que no tiene ninguna base para competir en Europa. Sino que también la misma liga no es una liga que te da facilidades para hacer muchas inversiones. Por ejemplo, el City tenía esa ventaja. O sea, y creo que Pep Guardiola hubiera hecho un gran trabajo si se hubiera ido al United. Si hubiera ido al Chelsea. Si hubiera ido al Arsenal. Creo que hubiera hecho un gran trabajo en casi todos. Solamente, también ayuda mucho que la liga y los equipos estén dispuestos a invertir para ganar. Que hay interés a ganar. Y en Italia, pues no lo sé. En Italia parece que ya que un presidente gana la liga. Como que se calma mucho con el proyecto del equipo. Por ejemplo, pasó hace dos, tres años. Creo que fue cuando el Inter gana la liga. Bajo. Dio un bajoncito el Inter. Luego el Napoli cuando gana la liga. Dio un bajón todo a la plantilla por completo. O sea, venían de ser una de las mejores temporadas de la historia de la serie Ozymen y Carabaskela. Y ahora, bueno, uno por alguna razón que no entiendo se fue a Turquía. Y Carabaskela creo que esta temporada lleva un gol y dos asistencias. Algo así. O sea, entonces, wow. O sea, sí sería un reto complicado. No solamente por el tema de inversión. Sino que es una liga rara. Es una liga rara. Y esto que comento es una de las razones por las que realmente ya no compite en Europa. Que no tienen tanta constancia. O sea, hacen una gran temporada. Empiezan a vender. Empiezan a hacer cambios. No sé. No sé. Además como que da la sensación de que no apuestan por los entrenadores. Que son así como... Es raro. No sé. Es una liga que te cae cada año. Para mí, a nivel todo. A nivel juego. A nivel proyectos. A nivel fútbol. Es la Premier. Que está 10 veces por encima de la segunda. Para mí, la Premier y la Liga Española están muy a la par. Muy a la par. Yo sé que van a decir Madrid y Barça son mucho más grandes que... Ok. Está bien. Ah, también te digo. El Bayern Múnich es el tercer más grande de la historia. Pero luego cuando ves el resto. Tú agarras cada equipo de la Liga Alemana. Y lo comparas con cada equipo de la Liga Española. Y te aseguro que del 20 al 10. La Alemania se come a España por completo. Ya luego los primeros 7, 8 lugares de España son debatibles. La Real Sociedad es un gran club. Pero si lo pones al lado de repente contra un Borussia Dortmund. O una RB Leipzig. Tienes dudas. O sea, no son ligas que están muy lejanas. Pero bueno. Sería todo por mi parte. Me encantaría leer en los comentarios. Si Pep Guardiola sale esta temporada de Manchester City. ¿Dónde les gustaría verlo como entrenador? Pero bueno. Bye, bye. Tengan un excelente día.